hola amigos quería hablarles sobre los amarres sobre el retorno más exactamente sencillamente usted me envía las fotos de la persona de esa persona que se le fue de esa persona que se separó de usted que no quiere saber nada de usted yo hago que esa persona retorne a su vida con estos dos velones debidamente ya conjurados y las y las fotos de suya y de su pareja a medianoche en el cementerio yo voy a hacer un ritual una ceremonia en la que esa persona se va a desesperar simplemente no va a tener felicidad hasta que esté al lado suyo esa persona no va a ser feliz no va a estar tranquila hasta que esté a sus pies rogándole implorándole humillada doblegada y lo mejor siéndole fiel y queriéndole hasta cuando usted quiera si quiere hasta la muerte contácteme el número de contacto y el correo se encuentran debajo en la descripción de este vídeo